Buenas tardes, querido grupo. Estoy haciendo la prueba de sonido de esta tercera sesión. Bueno, veo que estamos bien. Buenas tardes, Eva. Y pues bueno, siendo las 5 de la tarde, damos inicio a esta tercera sesión sincrona. Muy bien. Espero que hayan regresado muy descansados de su semana de receso escolar. Y pues estemos con muchísimas ganas a esta mitad de curso para que, pues bueno, logren concluir con resultados satisfactorios este módulo 8. Entonces, bueno. Comenzamos. Esta semana veremos la unidad 3, que trata sobre la metodología de la investigación social aplicada en el entorno. Muy bien. La orden del día es la siguiente. Vamos a ver los objetivos de la sesión. Brevemente los aprendizajes esperados. Los ejemplos de las actividades integradoras. Estas son muy importantes porque, sobre todo en la actividad 6, la van a retomar para elaborar su proyecto integrador. Que es ya de la última semana. Vamos a ver también los recursos de apoyo. Y las recomendaciones finales que yo les doy. Y finalmente la sesión de preguntas y respuestas. Muy bien. Los objetivos para esta sesión. Es que vamos a ver brevemente los aprendizajes esperados. Vamos a revisar los contenidos que se van a estudiar para que elaboren sus actividades integradoras. Y aquí, bueno, la parte donde me extiendo un poquito más es en explicar y ejemplificar lo que van a llevar a cabo en las actividades integradoras. Muy bien. ¿Cuáles van a ser estos aprendizajes de la semana en curso? Bueno, pues van a reactivar conocimientos previos. ¿Esto qué quiere decir? Bueno, pues que del módulo 5 van a retomar aquellos conocimientos que tienen que ver con los elementos básicos de la investigación. Así que si por allí tienen guardadas sus actividades, pues retómenlas, revísenlas para que puedan llevar a cabo la actividad número 6. Asimismo, van a ver lo que es el uso de la información y uso de las tecnologías de la investigación, de la información, perdón, y la comunicación para mejorar su proyecto de vida. Van a delimitar el problema de investigación relativo a los derechos del individuo y de la sociedad en un contexto de diversidad cultural. De igual forma, van a examinar las aportaciones confiables de distintas fuentes de información. Esto va a ser a partir de internet para que realicen un anteproyecto de investigación relacionado con unas problemáticas o una problemática de su contexto inmediato y van a estar relacionadas con los derechos humanos dentro de un contexto de diversidad cultural. Finalmente, van a analizar las limitaciones y los resultados de la investigación para elaborar propuestas de solución a las problemáticas de su entorno y enriquecer su proyecto de vida. Muy bien, pues doy inicio como recordatorio a que las actividades automatizadas o de opción múltiple, pues bueno, recuerden que tienen fechas límite para resolverlas. Y en estas no hay extensiones de tiempo, entonces es importante que ustedes las puedan resolver dentro de los tiempos establecidos, porque de lo contrario, al final van a, al final de la sumatoria del porcentaje del total, pues bueno, si no las realizan, puede verse su aprovechamiento afectado. Entonces, bueno, en este caso son dos actividades formativas que tienen que ver con la metodología de la investigación en las ciencias sociales y otra para la resolución de problemas. Y van a realizar un cuestionario de habilidad socioemocional. Ese, recuerden que el trabajo lo van a hacer con su tutor Eduardo. Muy bien, en cuanto al foro Aprendiendo, recuerden revisar la guía semanal para que organizen sus participaciones a lo largo de esta semana. También es válido, dentro de sus intervenciones en este foro, el de sustentar sus argumentos con citas textuales, siempre y cuando dichas citas no abarquen más del 10% de su participación. Y de igual forma, coloquen las referencias al final de su aportación. En esta semana, la invitación para este foro es la de participar sobre el tema de la investigación como apoyo para solucionar problemáticas de derechos humanos. Bueno, yo aquí les pongo la anotación en este globo de texto, de que ustedes pueden responder una o bien las tres preguntas detonadoras que vienen dentro del foro. Ustedes cuando entren van a revisar las instrucciones, además de las recomendaciones que yo les doy. Entonces, puede ser que, bueno, si su participación es a lo largo de la semana, ustedes dosifiquen. Ah, bueno, una pregunta la respondo el lunes, o bueno, si es hoy, pues hoy martes, la respondo el martes. Como son tres preguntas, pues bueno, ya pueden ser tres días que participen y arman sus conclusiones. Pueden interactuar también con sus compañeros. Entonces, bueno, para que haya un auténtico diálogo, pues es recomendable que participen a lo largo de la semana. Igual, al igual que con la guía semanal de la semana número dos, les hago la aclaración de que, bueno, en su mayoría, cuando ustedes la revisen, van a encontrar que el título de las actividades están nombradas de forma diferente a lo que viene dentro de la plataforma. Pero, bueno, no se preocupen por ello porque los temas que van a estudiar, pues bueno, sí corresponden a los que se mencionan en la guía. Tal como les voy a mostrar a continuación, o sea, aunque los nombres de las actividades no coincidan, los temas que van a estudiar sí coinciden. Y aún así, pues bueno, ustedes, pues tienen la obligación como estudiantes de revisar los materiales para que se apoyen de ellos y puedan llevar a cabo sus actividades. Ahora bien, los temas que se encuentran relacionados a las actividades integradoras son los siguientes. Para la actividad integradoras 5, confiabilidad en las fuentes de información, van a leer estos documentos, o bueno, van a revisar también algunos videos, los materiales de consulta que les otorga la plataforma. Entonces, los siguientes que les voy a mencionar son para la actividad integradora 5. Van a reactivar aprendizajes sobre investigación, van a revisar el documento de investigación en ciencias sociales, qué es un problema científico, el planteamiento del problema, preguntas de investigación y fuentes de información y validez en el proceso de investigación. Para la actividad integradora 6, van a revisar, además de los anteriores, los resultados de la investigación y alternativas de solución. Y bueno, aquí en este punto les coloqué estos tres temas que, bueno, están muy relacionados con la planeación de su investigación. Así que todo en conjunto, pues bueno, les va a ayudar para llevar a cabo estas dos actividades. Bueno, ya veo que ya se están integrando más compañeros aquí a la sesión. Muy buenas tardes a todos. Bueno, pues entonces seguimos. Antes de entrar a darles los ejemplos de cómo van a llevar a cabo las actividades, quiero hacerles las siguientes recomendaciones para las dos actividades. Van a colocar en cada una de sus tareas una portada con sus datos de identificación al inicio de los documentos. Van a atender en cada una de sus datos de identificación al inicio de los documentos. Van a atender en su totalidad cada una de las instrucciones establecidas. Váyanse pasito a pasito. ¿Por qué? Porque a veces por las prisas, pues no revisamos con detenimiento las instrucciones y pues por ende dejamos incompleto el trabajo. Y cuando lo enviamos, ya sea que por tiempos ya no podamos subir un archivo correcto o completo. O bien, cuando lo manden y digan, híjoles, creo que me faltó esto y tienen que volver a trabajar sobre él. Luego, el desarrollo de cada una de las actividades es con sus palabras. Si bien hay cuestiones en que sí tienen que retomar de los textos de consulta y lo tienen que colocar como tal, como por ejemplo cuando hicieron una de las características de las metodologías cuantitativa y cualitativa. Ajá, ventajas y desventajas. Algunos de ustedes, si no es que la mayoría, colocó algunas partes tal cual es de internet, pero pues bueno, esas son porque ya están como tal dadas y a veces pues no podemos hacer una interpretación de ello. Sin embargo, al momento de responder preguntas o al momento de que les piden una reflexión o que argumenten, ustedes ya lo tienen que hacer con sus palabras, ¿de acuerdo? Muy bien, las fuentes de consulta para las dos actividades deben ir organizadas al final de su documento en el formato que mejor les acomode. Yo les he compartido una liga donde la cita la pueden llevar a cabo en formato APA. Sin embargo, hay otro tipo de formatos como es el Chicago y el Vancouver que también son muy sencillos. Entonces, pues yo les recomiendo también estas ligas, estas, pues sí, páginas de internet al inicio de las sesiones y también al inicio del módulo. Incluso en el foro de novedades les incluí esta información pues para que ustedes lo chequen. Y pues bueno, también les sugiero aquí en este globito de texto que no copien por favor de internet ni de esta presentación porque eso va en detrimento de su aprovechamiento. Entonces, los ejemplos que yo aquí estoy colocando, pues bueno, los hice yo. Entonces, es en caso de que llegue a verlos en algún trabajo que están copiando directamente de la presentación de lo que yo escribí también se considera plagio porque me estarían copiando a mí. Muy bien, seguimos. Muy bien, ahora sí entramos de lleno a los ejemplos para las actividades. Vamos a empezar con la actividad de integradora 5. Confiabilidad en las fuentes de información. Esta actividad está muy muy sencilla, es muy fácil. Esta actividad les va a servir muchísimo para que puedan fundamentar el trabajo que van a hacer en la actividad 6. Así que pongan mucha atención. En la instrucción 1 les piden que elabores una tabla sobre las fuentes de información confiables y no confiables. Entonces, cuáles son sus diferencias, cuáles son las características de cada una, cómo voy a identificar cuáles fuentes de información son confiables y cuáles no. Entonces, ustedes pueden llevar a cabo un organizador gráfico como este, es una tablita, y pueden ustedes colocar así la información. Confiables, no confiables, y ustedes aquí van a escribir, ajá, cómo reconozco que si es un documento confiable, ajá, y aquí cómo reconozco que es un documento no confiable. Ajá, yo les puse estos ejemplos, sin embargo, ustedes van a colocarlo con sus palabras, van a escribirlo igual, a lo mejor en un párrafo seguido o por este, con viñetas tal como yo lo hice. Igual para las fuentes de información confiable, pues bueno, hay más características en las que yo, en las que ustedes pueden identificarla como tal. Yo nada más puse estas porque es un ejemplo, igual con estas es nada más un ejemplo, ¿de acuerdo? Pero así lo pueden acomodar para que los datos o la información que ustedes coloquen se encuentre de forma organizada y sea mucho mejor su estructura y su lectura. Muy bien. Muy bien. Continuamos con la instrucción número 2, en esta van a realizar una investigación documental, ajá, y la van a acomodar con un estilo bibliográfico definido. Entonces, bueno, en la instrucción dice que coloquen en una tabla, ajá, la información que se les solicita. Estos son los datos de la fuente consultada. Yo ya lo acomodé en un estilo bibliográfico definido. Y aquí está la justificación. Aquí, tal como les he comentado, van a redactar la justificación con sus palabras. ¿Por qué? Porque van a revisar, ajá, de qué trata, así rapidísimo, revisan su fuente de consulta. Y pueden leer la introducción de la misma y ya con eso, bueno, ustedes tienen ya una, pueden elaborar una justificación. Ajá, para esta parte que ustedes digan, ay, bueno, pues es que este texto me va a servir porque es importante en cuanto a los derechos humanos y a la multiculturalidad. A ver, permítanme nada más un segundito. También aquí les sugiero que hagan su búsqueda de las fuentes de información sobre derechos humanos desde Google Académico. Esto les va a servir porque ahí pueden encontrar documentos confiables y también, pues bueno, ya pueden hacer su búsqueda muy, muy definida. Recuerden que la liga de acceso para Google Académico yo la compartí con ustedes igual en la primera semana del módulo y también se encuentra la liga de apoyo en el foro de avisos y novedades. Entonces, bueno, continuando con la instrucción número 2, van a seleccionar cuatro fuentes, ajá, de información sobre derechos humanos y diversidad cultural. Van a enfocarlo a una problemática de su contexto, ajá, de su día a día, dentro de la comunidad en donde ustedes viven y van a integrarlas en una tabla. Van a incluir una justificación para cada una sobre la confiabilidad de la información que presentan, que es lo que les acabo de mostrar, ¿de acuerdo? Entonces, esta es la tablita y estos son los datos de la fuente consultada y esta es mi justificación. Incluso aquí en su justificación, pues bueno, pueden colocar, este, por qué, por qué puede, puede ser de apoyo a alguna, alguna problemática de su, de su contexto diario. Ajá. Entonces, aquí, por ejemplo, yo puse, aunque este texto ya lleva varios años de publicado, es actual porque el tema de los derechos humanos siempre será motivo, pues de, de consulta, de reconocimiento, de divulgación, de que la gente sepa que tiene derechos, ajá, pero también que tiene obligaciones. Y que, bueno, me puede servir en este, en mi contexto porque yo he visto que a veces las personas desconocen y se dejan, y dejan que los demás abusen de ellos porque hace falta que sepan que tienen derechos. Entonces, los datos humanos universales, etcétera. Y así lo van a hacer con cada uno. Ajá. Entonces, en los datos de la fuente consultada, por favor, pónganla de manera organizada. Y, bueno, aquí faltan otras tres. Yo nada más les puse esta como ejemplo. Y ustedes colocan las demás, las que ustedes investiguen. Muy bien. En la instrucción tres, bueno, dice que incluyas un apartado, pero bueno, o sea, después de su tablita, la tablita que les mostré, las fuentes de consulta, inmediatamente después van a explicar en un parrafito de ocho a diez renglones, porque es importante consultar distintas fuentes de información en investigación relacionada con los derechos humanos y la diversidad cultural. Entonces, ustedes lo que pueden hacer es, para que les quede, pues, mucho organizadito, pueden agregar un título del párrafo. Ajá. Después de su tablita, de las fuentes de consulta, le pueden poner importancia de consultar diversa bibliografía. O de consultar bibliografía. Y entonces, van a, este, a empezar a explicar. Por ejemplo, yo puse aquí, para mí la importancia radica en que tendré una visión mucho más amplia de un tema y eso es enriquecedor, porque etcétera, etcétera, etcétera. Ajá. Hasta completar su, este, sus ocho o diez rengloncitos. Es de forma breve. Ajá. No tienen que, que explayarse tanto ni tampoco tienen que copiar de ningún lado. Ustedes lo van a redactar, porque ya hicieron el ejercicio de hacer una búsqueda de diferentes fuentes de información. Ahora, en la instrucción número cuatro, les dicen que redacten una reflexión igual de ocho a diez rengloncitos sobre una problemática que se presente en su, en tu contexto, o sea, en tu día a día. Ya sea, eh, puede ser a niveles, este, familiar, puede ser a nivel laboral, a nivel escolar, dentro de tu comunidad, con tus vecinos, etcétera. Y, y relacionada con el respeto o violación a los derechos humanos y cómo promover la diversidad cultural. Esto va muy ligado, porque, bueno, siendo México un, 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 un país culturalmente diverso, que tal como lo hemos venido viendo a lo largo de estas dos semanas, está muy ligado con los derechos humanos. Porque todos, absolutamente todos los que habitamos en este país, tenemos derecho a ser respetados, a que se respete mi integridad, a que se respete el hecho de querer, de querer superarme, etcétera, siempre y cuando no estemos dañando a un tercero, obviamente. Entonces, bueno, igual, para este punto pueden poner el titulito de reflexión, y empiezan ustedes a escribir. Yo el ejemplo que les pongo aquí es este, dentro de mi comunidad, el mayor problema que yo observo es que se han integrado, es que no se han integrado, perdón, aquí me equivoqué, es que, no han integrado a las personas con alguna capacidad diferente al ámbito laboral, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, una reflexión muy pequeñita, donde ustedes vean, ya sea ante algún, alguna violación a los derechos humanos, o respetando los derechos humanos. Ajá. Entonces, puede ser una problemática, o puede ser algo que, algo positivo, que ustedes digan, ah, bueno, pues en mi comunidad yo he visto que han integrado, este, a la gente de la tercera edad, a trabajar, porque, pues, las personas se sienten útiles para la comunidad, etcétera, etcétera. No todo tiene que ser malo, ajá, también por eso es que le dicen que sea el respeto o la violación de los derechos humanos y la diversidad cultural, o bien, pueden integrar los dos. Muy bien, hasta aquí la actividad número 5, si tienen alguna duda, por favor, pueden colocarla. Y, este, y yo al final empiezo a responder. Veo que ya algunas, algún, alguno de ustedes, Nancy, veo que ya, ya colocó una, 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 este, una duda, pero bueno, al final les respondo, pero hasta aquí, bueno, sería la actividad 5. Y, ahora vamos a la actividad integradora 6, cuyo propósito es que elaboren un anteproyecto de investigación. Ah, por favor, antes de empezar, cuando ustedes pongan la duda, indíquenme bien a qué actividad se refieren y en qué punto, ¿de acuerdo? Porque si no, híjoles, voy a estar adivinando. Y, pues, bueno, entonces, así para poder irnos con mayor, este, facilidad. Muy bien, entonces, ya, les comentaba que la actividad tiene un propósito y es que elaboren un anteproyecto de investigación. Chequen bien, es un anteproyecto, o sea, es un proyecto que se hace antes de la investigación para que cuando ya ustedes hagan una investigación, ajá, ya vayan, vayan sobre una línea, ajá. Entonces, tiene ciertos puntos a desarrollar el anteproyecto de investigación. No es una investigación, no, no, no se trata de que ustedes copien y peguen pura información, no. Esto lo van a hacer con sus palabras, ajá. Esto es previo a una investigación. Esto es lo que hacen los científicos sociales. Antes de echar a andar una investigación como tal, se preparan antes, preparan un proyecto, ajá. Es antes, el anteproyecto es un proyecto que se hace antes de la investigación. Muy bien, entonces, este anteproyecto de investigación será sobre las implicaciones de los derechos humanos en la diversidad cultural de tu contexto. Esta tarea, pues, la vas a realizar en un documento de texto, es decir, en un Word. Es muy importante que... Te quede muy, muy claro lo que vas a efectuar. ¿Por qué? Porque esta actividad es la base para que puedas elaborar tu proyecto integrador de la última semana, ajá, de manera satisfactoria. Entonces, bueno, atiende cada punto como te voy a mostrar a continuación. Te vas a ir pasito a pasito. ¿Sale? Muy bien. En el punto número uno, incluso en las instrucciones, así te lo piden, es que vas a colocar una portada que va a incluir el logo de Prepe en línea C, tu nombre completo, tu grupo, el nombre de tu facilitadora completo completo y la fecha de entrega, tal como te muestro en este punto. Muy bien. En el punto número dos, vas a realizar una introducción. Coloca, por favor, siempre el título, los títulos de lo que vas a realizar. Entonces, yo aquí coloqué el nombre de introducción, ajá, para identificarlo. ¿Qué vas a hacer en esta introducción? Bueno, vas a contextualizar al lector sobre ese vínculo que existe entre los derechos humanos y la diversidad cultural. Tu introducción no tiene que ser muy larga ni tienes que copiar grandes cosas de internet, no. O sea, ya a partir de lo que tú leíste, de tus documentos de apoyo, incluso de la actividad anterior, te van a poder apoyar para que tú hagas tu introducción. Incluso tu introducción puede ser de una cuartilla. Ajá. Recuerda que una cuartilla tiene ciertas características. Tiene un interlineado de 1.5 centímetros. No es cierto, no son centímetros. O sea, tiene un interlineado de 1.5 líneas. O sea, o bien espaciado. Viene, ¿qué más? Los márgenes. Son regulares. El tipo de letra también es muy específica. Y al final, eso también lo vamos a ver. Pero bueno. No me desvío de la instrucción 2, que es la introducción. Entonces, como ejemplo, yo te pongo lo siguiente. Ajá. Hablar de derechos humanos no solo es un concepto aislado de nuestra realidad, ya que donde quiera que vayamos están presentes para resguardar nuestra identidad, nuestra persona, nuestro cuerpo, etc. Y a donde quiera que vayas, ya sea aquí o a diferentes partes del planeta, etc. Le puse tres puntos suspensivos porque puedes escribir más. Y entonces ya posiblemente lo puedes vincular con la diversidad cultural. Entonces, yo coloqué de esta manera nos protegen de forma diversificada. Ya que tanto las personas que viven en una ciudad como aquellas que se sitúan en un pueblo gozan de los mismos derechos que permiten la convivencia de forma armónica, pero también exigir respeto cuando su integridad físico-moral se ve amenazada por un tercero, etc. Ahí ya está el vínculo. Y la introducción sirve para que mi lector sepa de lo que voy a hablar posteriormente o cómo voy a desarrollar mi proyecto posteriormente. Muy bien. A continuación, les coloqué las instrucciones 3 y 4. En la instrucción 3 es que ustedes van a colocar el título de objeto de estudio. Y van a redactar las implicaciones de los derechos humanos en la diversidad cultural de su contexto. ¿De qué se trata? Bueno, que mi objeto de estudio en este caso es mi comunidad. Y cómo se ven reflejados los derechos humanos. O sea, cómo es el comportamiento de la gente en cuanto a los derechos humanos, de los habitantes de mi comunidad. Ese va a ser mi objeto de estudio. Mi comunidad y qué tanto conocen sobre los derechos humanos. Entonces, bueno, puede ser que estos habitantes, en mi caso, verdad, mi objeto de estudio, conozcan o desconozcan como tal la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Sin embargo, ellos pueden tener el conocimiento a partir de sus conductas, a partir de sus acciones. Ellos saben que deben de obrar de tal o cual forma. Y esto ya permite, pues, en la práctica, de alguna manera, saber ejercer los derechos humanos. Aunque no sepan que hay una declaración como tal en papel, pero lo ejercen a través de la práctica. Ahora bien, en el planteamiento del problema, que es el punto número 4, van a describir la situación o el problema abordado sobre derechos humanos y diversidad cultural. Entonces, pues, bueno, yo aquí les pongo este ejemplo de cómo abordé la situación o la problemática, porque ya es el planteamiento del problema. Pero también lo pueden ustedes colocar a partir de una pregunta. Ajá, esto también lo vieron en el módulo 5. Entonces, mi planteamiento del problema es el siguiente. Entonces, como les comentaba, que en mi comunidad la gente desconoce la existencia de un tratado sobre los derechos humanos. Y, por ende, el término de diversidad cultural. Pero existen acciones comunitarias que promueven los derechos y la diversidad cultural. Es por eso que considero que en la práctica ya se predica con las acciones. Ajá. Entonces, en dicho tenor, considero que la problemática radica en lo siguiente. Y aquí nada más concluyo mi planteamiento del problema en una pregunta. Que si el documento teórico de los derechos humanos y la diversidad cultural pueden llegar a mejorar las prácticas entre pueblos, vecinos y familias de mi comunidad. ¿Verdad? No lo sé. Ese es el planteamiento del problema. Y es lo que yo voy a abordar a partir de la investigación posteriormente. Pero esto es hasta el momento lo que yo planteo como problema. En la instrucción 5 van a colocar sus objetivos y preguntas de investigación. Ajá. Van a establecer, pues, obviamente objetivos que buscan lograr y las preguntas que van a guiar su investigación. Ajá. Entonces, bueno, yo aquí coloqué 3 objetivos. Ustedes pueden poner 2 o pueden poner 5. Ajá. Pero eso sí, tienen que ser 2, mínimo 2. Ajá. Porque, pues, bueno, yo creo que entre más pueda yo delimitar, ajá, hacia dónde quiero ir, tengo mayores posibilidades de concretar una investigación y no desviarme tanto. Entonces, bueno, en este caso yo coloqué que en los objetivos... Los objetivos, recuerden también que la redacción de los objetivos siempre va a empezar con un verbo en infinitivo. Entonces, bueno, uno de ellos es identificar el grado de conocimientos que tienen los habitantes de mi comunidad sobre los derechos humanos. Verificar el tipo de prácticas para la convivencia con otros sectores sociales y fomentar entre vecinos y familias el respeto por los derechos humanos y la diversidad cultural. Mis preguntas guías son las siguientes que van, pues, muy de la mano de mis objetivos. Entonces, ¿a qué tipo de población puedo aplicar un cuestionario para identificar sus conocimientos sobre derechos humanos? Porque también hay que delimitar eso. Si bien dentro de mi comunidad, pues, hay, pues, diversidad de personas y también de edades, Entonces, bueno, tengo que delimitar qué tipo de población va a ser, de qué edades y de qué nivel escolar también. Y otro es que si las escuelas podrían ser un vehículo ideal para fomentar y fortalecer el respeto por la diversidad cultural. Puedo apoyarme de otras instituciones en mi investigación, pero, bueno, en este caso yo quisiera, ¿no?, que, este, ver si las escuelas pueden ser un punto esencial, ¿no?, al respecto. Muy bien. Continuamos. Entonces, en la instrucción número 6, van a elaborar una justificación donde van a explicar las razones por las que estás realizando tu investigación. Entonces, primero pueden, este, empezar comentando, pues, la importancia, ¿no?, de, 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 de por qué es bueno que la gente sepa reconocer sus derechos humanos universales, porque es bueno ponerlo en práctica, qué es lo que han observado dentro de su contexto, y hacia dónde quieres llegar, este, por medio de esta investigación. Entonces, bueno, yo aquí coloco por qué, por qué deseo realizar esta investigación, por qué para mí es importante. Porque en este caso, pues, bueno, creo que ahora ya se han perdido, pues, varios valores, la gente muchas veces falta el respeto, incluso entre familias, en la calle lo vemos, ¿no?, ya los, los pequeños a veces ya no respetan a sus mayores, y, pues, bueno, esto se convierte, pues, en una problemática que es digna de ser estudiada y de investigada. Entonces, esa sería mi justificación. Si ustedes ven aquí, puse un, en color azul, la última palabra, hay un numerito aquí, y esta es mi nota al pie de página, mis notas al texto. Esto también se los piden las instrucciones, pero, ¿qué les parece si al final les enseño cómo llevar a cabo este último punto? Y nos regresamos aquí. Pero bueno, hasta aquí la justificación. Las instrucciones 7 y 8, por su parte, las 7, es que hay que delimitar espacialmente, es decir, van a definir el alcance geográfico de la investigación, mediante la cual van a abarcar, ¿no?, su investigación. Entonces, bueno, nada más sencillamente ustedes redactan qué parte, si se van a extender mucho, si nada más dentro de su colonia, si es en una escuela, etcétera. Y, este, la población, ¿qué es que van a definir ustedes la cantidad de personas que van a participar en la investigación? Entonces, bueno, yo aquí utilicé este organizador gráfico para colocar la población, siendo muy específicos, y, pues, más o menos, ustedes también hagan un aproximado de la cantidad de personas, tal como yo lo estoy colocando en esta parte. Seguimos con la instrucción 9. Van a colocar el marco teórico. Van a retomar, en este punto, las fuentes de información de su investigación documental, es decir, lo que hicieron en la actividad 5, o lo que van a hacer, perdón, en la actividad 5. De por lo menos cuatro fuentes de información sobre derechos humanos y diversidad cultural. Todo esto que ven aquí, todo esto que yo coloqué, tiene que ver sobre los derechos humanos y la diversidad cultural. Yo busqué todo esto en Google Académico. Y, bueno, entonces, estos documentos, pues, bueno, los colocan al final con el título de marco teórico. Y, finalmente, van a explicar la metodología. ¿Qué tipo de metodología van a utilizar para su investigación de acuerdo con el tipo de información que se puede obtener? Si va a ser cualitativa o cuantitativa. Entonces, bueno, yo aquí, este, me viajé un poquito, pero es que es un ejemplo nada más. que la metodología para mi estudio va a ser de tipo mixta. Ajá, pero bueno, ustedes, a lo mejor, nada más, es nada más cualitativa porque voy a explicar. Ajá, yo no quiero como resultados para ver nada más, únicamente una sola cosa, sino que quiero ver el comportamiento y qué resultados puedo obtener de lo mismo. Entonces, nada más, van a explicar brevemente el tipo de metodología, ¿no? Y explicar muy poquito porque hay varios compañeros que nada más, bueno, el tipo de metodología que voy a usar es cuantitativa y punto, ¿no? Pero es bonito y es bueno, ¿no? Este, explicar explicar por qué lo estoy considerando así, porque además esto, pues, les puede servir si posteriormente quieren llevar a cabo una investigación. Y bueno, hasta aquí sería el último punto sobre el sobre el proyecto el anteproyecto de investigación. Esto es lo que ustedes van a llevar a cabo dentro de su documento, así va a aparecer en su documento de texto. Hay otro punto que es la instrucción 2 de su, de la plataforma, de las instrucciones de esta actividad, donde dice integra la información en un archivo atendiendo el siguiente formato. El margen debe de ser moderado, la orientación de su documento es vertical, la fuente es Calibri en 12 puntos y los títulos es en 14 y negritas, interlineado de 1.5 y notas al texto. Si ustedes observaron, en todo mi documento ya viene con el interlineado de 1.5, cada uno de los títulos ya viene en Calibri 14 y en negritas, si se observan es más grande mi título que el texto que estoy redactando, el margen moderado, orientación vertical. Las notas al texto ahorita les voy a explicar cómo es eso. entonces, ya cuando hagan todo esto van a guardar su archivo tal como lo indica aquí en la en las instrucciones y lo suben a la plataforma. Entonces, bueno, les voy a explicar antes de darle los materiales y recursos digitales de apoyo como cómo llevar a cabo el el interlineado, la fuente y las notas de texto. Muy bien. Ok. Bueno, a ver, permítanme, les voy a compartir. aquí está. A ver, quiero checar si se puede ver la Ok. Aquí estamos. Ya. Miren. Este es mi documento si ustedes observan, a ver, voy a Ok. Muy bien. En esta parte les voy a colocar el ejemplo de cómo cambiar la fuente. Ustedes van a seleccionar el texto y se van a inicio seleccionan Calibri Fuente Número 12. Hasta aquí todo bien. Muy bien. Después se van al título. Lo van a hacer así con todo su documento, recuerden. y lo colocan en 14 y en negritas. Ajá. Tal como viene en las instrucciones de esta actividad, de las instrucciones en instrucción número 2 de esta actividad. El margen moderado que es tal como aparece, chequen, ajá, viene hasta el 0 y empieza ya otra vez el conteo de la regleta del 1 hasta el 16. ese es el margen moderado. Ajá. Igual en este de su lado izquierdo. Ajá, pero aquí se van hasta el 22 o 23. Yo agregué esta parte. Muy bien. Entonces, ya la orientación es vertical, ya la fuente ya la cambiamos, está en 12 puntos, el título en 14 y negritas. Ahora, para colocar el interlineado de 1.5 igual seleccionan, se van a ir a la disposición van a seleccionar la opción de configuración de párrafo y le dan clic ahí, les aparece esta ventana y en interlineado le dan 1.5 líneas, le dan aceptar y listo. Ya aparece mi párrafo en 1.5 de interlineado y también hay notas al texto, ya sea que ustedes coloquen una cita textual, la coloquen entre comillas y al final ustedes se van a posicionar tal como lo ya lo tengo aquí pero ahorita les voy a enseñar como ya sea que ustedes se coloquen al final de su párrafo donde citaron se van al menú referencias y le van a le van a indicar insertar notas al pie lo seleccionan inmediatamente el programa en automático los va a mandar al final de su página ya con el número y entonces ahí ustedes pueden escribir ajá tal como yo ya lo hice aquí de acuerdo con Luis Villoro esta condición etcétera ajá ustedes bueno pueden colocar otras cosas o incluso a este cita retomada el libro y ya ustedes citan el libro y la página nada más y siempre se las va a colocar de manera este de manera organizada siempre de menor a mayor ajá entonces bueno yo aquí coloqué ya una recuerden referencias insertar nota al pie pero se tienen que colocar primero donde quieren que vaya la nota al pie y aparezca el numerito en automático ya viene aquí ustedes pueden escribir una notita muy breve aparte de lo que ya tienen para no desviar la información que están redactando en cualquiera de de sus este de la sección ya sea en la justificación en el planteamiento del problema o incluso en sus objetivos a lo mejor aquí pueden ustedes insertar una nota al pie ajá y como dar una referencia bueno mis objetivos van enfocados a esto esto y esto pero deben de colocar los objetivos ajá en cualquiera de estos o sea yo no quiero no les estoy contando cuántas notas al pie con que hagan una sola pero bien hecha con eso es suficiente ok y pues bueno nada más sería sería todo ajá por esta parte de de cómo colocar el delineado más bien la alineación la el tipo de fuente el tamaño y las notas al pie que son las referencias al texto o notas al texto muy bien entonces me regreso a la a la presentación permítame un segundo en lo que en lo que jala mi computadora ok muy bien entonces pues bueno concluimos en esta parte entonces espero que haya quedado claro estos son algunos materiales y recursos digitales de apoyo de la unidad 3 aparte de estos les voy a compartir los que yo los los que yo 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 utilicé para hacerles esta presentación si les sirve alguno pues bueno revísenlos y si les ayuda para su su trabajo pues bueno lo pueden utilizar no hay ningún problema y también les voy a compartir nuevamente la liga de google académico de acuerdo muy bien mis recomendaciones finales son las siguientes que por favor los ejemplos aquí expuestos pues bueno no los copien por favor tal cual yo los elaboré con mucho gusto para ustedes para que les quede muy claro lo que van a hacer para mí eso es muy importante que tenga pues sentido de lo que están haciendo y bueno si llegan a copiar pues bueno se considera plagio y pues esto va en detrimento de su evaluación también por favor no copien de internet ningún tipo de trabajo ya sea aquellos de blogs de maestros o de estudiantes de generaciones anteriores de prepelíneas o de otras páginas de internet porque eso se considera plagio y pues bueno también no demuestran que hayan aprendido los contenidos estudiados ni la finalidad de las actividades hagan el esfuerzo por realizar sus tareas desde sus propias palabras desde la propia comprensión de los contenidos ahora sí es el espacio de preguntas y respuestas voy a irme a youtube para checarlos desde ahí aprovecho también para ofrecerles una disculpa porque no les mandé la liga de hangouts este pero bueno para la última sesión se los envío y les hago algunas recomendaciones entonces este me disculpo la verdad si este lo omití pero bueno en la siguiente trabajamos también con hangouts para para que sus preguntas pues bueno me las puedan hacer de viva voz bueno ya estoy aquí en youtube y me voy a ir en orden con nancy nancy ok me pregunta sobre la actividad 5 creo que te refieres a la ok si te refieres me voy a regresar tantito chicos creo que ya sé a qué se refiere aquí ajá ajá si ya ya nancy es sobre las fuentes de información sobre derechos humanos seguramente me preguntas que si solo son poner los datos de la fuente y la justificación así es nancy nada más si tú deseas eh agregar una columna más para que ahí coloques cuál es el tema ajá o el título de tu fuente consultada adelante no hay ningún problema pero mientras tenga los datos de la fuente consultada y la justificación es suficiente porque bueno el tema bien claro lo dice es sobre los derechos humanos y su relación con la diversidad cultural ajá a eso se refiere con el tema siempre va a ser sobre ese tema sobre los derechos humanos ajá ahora si tú quieres uno más en específico igual se puede se puede hacer no hay ningún problema porque si ya ya sé a qué te refieres porque dice en en la en las instrucciones de la actividad que busques información sobre un tema que involucre los derechos humanos y la diversidad cultural pero en este momento nada más es únicamente los datos de tu fuente y la justificación hasta aquí espero haber sido clara con Nancy ahora y bueno continuo perdón continuo con Nancy porque me me comenta que se había comentado que se puede ser cuatro fuentes de diferentes temas ajá acuérdate que los temas diferentes temas no comprendo muy bien mira la cuestión aquí es que las cuatro fuentes estén relacionadas a los derechos humanos y la diversidad cultural tú así lo buscas por el por medio de Google o Google académico buscas diversidad cultural y derechos humanos o derechos humanos relacionados a la diversidad cultural y ahí te van a aparecer diversos documentos que tú puedes checar Nancy entonces este las fuentes de información tienen que ser relacionadas a esto ajá por ejemplo el que yo coloqué aquí dice derechos culturales una categoría descuidada de derechos humanos a lo mejor es un subtema no el tema es derechos humanos ajá y diversidad cultural pero de ahí se desglosan pues otros aspectos de ese tema y si las cuatro fuentes deben de estar ligadas a la diversidad cultural y a los derechos humanos o sea van van de la mano pues y ahorita vuelvo a explicar lo del tipo de letra y el interlineado Nancy no te preocupes permíteme tantito déjame responderle ok Nancy perfecto qué bueno que ya me entendiste ahora vamos a ver con Patty Patty dice ya la entendí en lo de las fuentes ok las cuatro fuentes ajá muy bien ok ahorita les vuelvo a explicar Nancy y Patty no se preocupen ahorita vuelvo a explicar cómo cambiar la fuente cómo hacer este el cambio de el aumento de la letra el interlineado etcétera permítanme tantito Patty dice buenas tardes una pregunta me dice bolas en la segunda pregunta en las fuentes en la segunda instrucción ok si este vas a colocar si te refieres toda la fuente de consulta vas a colocar únicamente los datos es decir como tu ficha bibliográfica que tenga el nombre del autor el título del libro el año de publicación el año la fecha de consulta ajá y el sitio web de acuerdo entonces este hasta aquí Patty no sé si estoy respondiendo a la primera pregunta que me hiciste a ver te espero tantito Patty para que me responda si te quedó claro ah ya me dijiste que ya entendiste lo de las fuentes muchas gracias ok ok va entonces bueno me voy a regresar ajá chicos al explicarles lo de las fuentes este cómo cambiar la fuente cómo hacerlo de los títulos etcétera permítanme tantito es aquí ok me voy a regresar nada más permítanme un segundito no tardo nada ok vamos a ver vamos de nuevo espérenme tantito nada más déjenles comparto el documento en Word y volvemos y volvemos a explicar ok ya está muy bien ok perfecto entonces a ver se esperan ok ya se ve entonces ok lo del interlineado bueno tienen ustedes su documento me voy a regresar me voy a regresar voy a regresar todo permítanme para que lo volvamos a hacer ok ustedes ya escribieron su justificación ya escribieron su aquí está mi documento no bueno yo ya les hice este ya escribieron su introducción ajá su objeto de estudio su planteamiento del problema etcétera ya todo todo está desarrolladito bueno entonces van a seleccionar ajá su párrafo o todo su texto se van a ir a disposición el menú disposición se van a ir al submenú párrafo y van a seleccionarlo cuando le salga esta ventana ustedes lo único que van a seleccionar es el interlineado aquí donde dice 1.5 líneas y le van a dar aceptar y como ustedes pueden ver ya quedó a 1.5 líneas cuando ustedes también quieran cambiar la fuente entonces ustedes van a seleccionar inicio ajá su menú inicio se van a ir a fuente en esta parte que dice aquí selección de una nueva fuente para el texto van a seleccionar calibri aquí en el tamaño de la fuente van a cambiar el tamaño del texto le van a dar 12 ajá y ya les queda todo el texto en 12 recuerden que en la instrucción viene que los títulos tienen que estar al tamaño número 14 entonces igual en inicio en tamaño de fuente van a colocar 14 como todavía sigue seleccionado ustedes aquí en activar el formato de negrita le dan clic y ya les quedó en negrita ajá tamaño 14 negrita y en letra calibri esta como ustedes pueden ver está en 12 calibri sin ponerle negrita sin ponerle nada ajá en 1.5 si ustedes van a colocar una nota al pie o nota al texto se van a colocar al final del párrafo o al final de la palabra donde ustedes quieren que se integre su nota para eso van a irse al menú referencias y de referencias en esta opción que dice notas al pie y le van a dar clic en insertar nota al pie automáticamente el documento ajá la aplicación los va a remitir al pie de página ajá y ya de una vez les va a colocar el número yo como ya tenía una nota al pie antes ajá ya me coloca automáticamente el número 2 y entonces aquí yo puedo hacer referencia una referencia aparte de mi texto ajá que estoy explicando entonces en este caso pues yo coloqué que de acuerdo con Luis Villoro la condición se ha generado de que el estado etcétera 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 con una sola nota al pie de página es suficiente de acuerdo no es necesario que ustedes hagan muchísimas o metan 10 si no lo amerita no pasa nada ajá pero por lo menos una nota al pie de página de acuerdo nuevamente les explico la nota al texto se van al menú referencias van a seleccionar insertar nota al pie y ustedes ya colocan ya sea un una explicación más amplia de lo que ustedes están argumentando o bien pueden colocar en esa nota de donde sacaron una cita textual si es el caso y ya eso es todo cuando terminen ustedes de escribir aquí lo que deseen ajá ah bueno pues yo ya me sigo aquí en mi delimitación espacial si ya no quiero que esté una nota nada más la selecciono la suprimo y desaparece ahora si mis hermosas si quedó este si quedó claro Nancy y Patty ¿sí? 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 muy bien muy bien muy bien pues me da mucho gusto ¿alguien más tiene alguna duda? me espero no hay ningún problema en caso contrario pues bueno también avísenme para entonces este ya concluir con nuestra sesión concluimos con esta con este espacio de preguntas y respuestas y pues bueno entonces nos veríamos ok bueno creo que nadie más tiene dudas ok bueno parece ser que ya no ya no hay dudas ok todo claro todo claro muy bien Patty Eva y Nancy muchísimas gracias entonces bueno pues me despido yo les agradezco mucho su asistencia nos vemos el próximo martes 30 de abril a las 5 de la tarde y bueno en caso de que hubiera algún cambio en la fecha o en el horario de la última sesión yo se los haría saber en esta semana de acuerdo entonces pues bueno yo les agradezco muchísimo nuevamente les agradezco y nos estaremos viendo la próxima semana échenle muchísimas ganas en todas sus actividades si tienen más dudas recuerden que me pueden visitar en la plataforma y mandar un mensaje especificándome muy muy bien cuál actividad y en qué punto es el que tienen ustedes las dudas de acuerdo bueno entonces me despido muchísimas gracias que tengan muy bonita tarde noche les mando un fuerte abrazo